Este flow esta gordo, gordo, gordo Choncho como sumo, guacha como las pongo Vine a caer gordo, gordo, gordo 3XL el mas gorila del Congo Este flow esta gordo, gordo, gordo Choncho como sumo, guacha como las pongo Todos aman al gordo, gordo, gordo 3XL el mas gorila del Congo Cállate y trae la pelota si la mete no empata No han lograo nada y dicen que estoy en pata Ustedes no valen verga, que chinga, que lata Y yo sigo ganando con mi rima barata Gordo, yo me hago el soldo Ahora antes a la verga que me hacen estorbo No estampo botellas, no queda un sorbo A toda la gente ya la traigo con morbo Zumba, mi musica zumba Peso como el pumba, real hasta la tumba Oro, a mi no me alumbra, pa mi no retumba Lo mío lo derrumba Borracho armao, pa los Call of Duty Con los ojos caídos quemando mi otro looky Ando de parranda, ya me puse chucky Ya sabe que tranza porque Este flow esta gordo, gordo, gordo Choncho como sumo, guacha como las pongo Vine a caer gordo, gordo, gordo 3XL el mas gorila del Congo Ya llego el flow mas malon que pesa Bro entiende lo que pa mi no son pieza Una highlight y humo en la cabeza Pongan atención que ahí les va la gruesa Ya empieza, ya empieza Ya sabe cual es mi empresa Pura alzada fan, perros con destreza Reza, bájale un poco a tu grandeza Que ando con un punch que te des pescuesa Bien rápido, lo dejo pálido En mi barrio cálido, esto bien sabido Lo hago bien típico y anda con pánico Le cayo el hocico, siempre lunático Ey, que peto wey, siempre con la clica No es mi intención si el culo les pica Dupla perfecto, otro hit fabrica Yo ando en acción, tu no mas platica Este flow esta gordo, gordo, gordo Choncho como sumo, guacha como las pongo Vine a caer gordo, gordo, gordo 3XL el mas gorila del Congo Este flow esta gordo, gordo, gordo Choncho como sumo, guacha como las pongo Todos aman al gordo, gordo, gordo 3XL el mas gorila del Congo Ey, ay, ay, ay Directamente desde alzada de la ropa Oye, Tani Pásame otra bruja Samir El celebrity, papá La gym masiva esta en la casa, cabrones No se te clica Páganse La que rifa Ya cayo la verga loco